Los diputados locales de la Comisión de Salud acuerdan mejorar el sistema de salud en Sonora y sobre todo dar mayor atención al incremento en los casos de salud mental en menores de edad. El sistema de salud en Sonora es un reto urgente que hay que atender con modificaciones a las leyes correspondientes, acordó la Comisión de Salud del Congreso del Estado. Sobre la mesa pusieron la preocupación que existe por incrementos en los casos de salud mental, incluso en menores de edad que hay que ayudar con atención especializada para que el problema no agrave y todavía incremente. Son tres iniciativas que se dictaminaron juntas porque llevaban un fin muy parecido, buscaban algo muy similar y las tres buscan el atender, el ponerle más atención a la salud mental. Una de ellas propone que nos enfoquemos en los niños para que atendamos niños y no esperarnos a atender adultos con problemas de ese tipo. El diputado local presidente de la Comisión, Óscar Eduardo Castro Castro, propuso también a través del ejercicio del Parlamento Abierto la reducción de hasta 12 horas en médicos internistas de pregrado a fin de que su formación sea efectiva sin poner en riesgo a pacientes por hacerlos trabajar hasta por tres días consecutivos. Honestamente nos someten, yo soy médico de profesión, yo pasé por ahí, yo entiendo lo que es y estoy tratando de hacer un cambio para que el médico interno de pregrado sea tratado de una manera más justa, más humana y ya no se vea como el mandadero, como el burro de todos, como el eslabón, como le llamo yo el eslabón más débil de la cadena. Se abusa de él y se hace que trabaje diariamente en condiciones que no son las adecuadas. Entre las iniciativas aprobadas está el que se aperture la atención psicológica y psiquiátrica de forma obligatoria en unidades de salud de ciudades con más de 50 mil habitantes, además de que en el C5 se cuente con personal capacitado para atender llamadas de emergencia al 911, donde se ofrezca ayuda por condiciones de estrés y nerviosismo. Con imágenes de Marco Antonio Palafox en Noticias Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes.